Ay, me cayó Una braza en el brazo Quien vota por carne asada Michi y yo dejamos de ser amigos en este momento Ay, se me rompió el pantalón Ey, que onda Ahora sí, ya estamos camino al supermercado Ahí nos vamos a encontrar con todo el Team Merlin Con Candrés Fanny viene de copiloto Estamos camino a hacer las compras para lo de la carne asada Gente, son las 4 de la tarde Esta es nuestra historia, siempre estamos tarde Siempre nos atrasamos Esto tenía que ser hace horas Pero ni modo Será hace masada, digo Literal, literal Mejor no lo pudiste haber dicho Bueno, ya estamos llegando al super Vamos a llamar a Connie por video de llamar Uy, me van a atropellar, ay Dios mío Me van a atropellar Oli, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, bueno, ya aquí llegamos Saluda Oli Oye, Candrés ya llegó Se estaba buscando Hola amigo, está en la entrada Hola Hola Hola, ¿dónde está? Lista para carne asada Ayune, Candrés El niño Candrés Dile algo, que lo vea en el video Te quiero mucho, amigo Y gracias por tus consejos Hola Me hace muy feliz este hombre En el minuto 3 con 4, Candrés y con ese beso Quisiera Lo quiero Es ver de reptar Bueno, ya ahora sí vamos para el supermercado La caminata Juzgando atrás ¿Por qué me estás juzgando? Ya van a empezar a pelear Es muy temprano Conny, Candrés y yo nos llevamos muy bien Sí Novios captados en cámara Minuto 3.33 Hagan edit de Candrés y Connie tomados de la mano Ay, es pal día de la madre Roja de 10 de mayo Vamos a hacer una votación En este momento Hamburgueses al carbón Una opción Y el otro es carnita asada Y compramos tortillas Hacemos guacamole Salsa Cebollitas Cebollitas asadas ¿Quién vota por carne asada? Unánime ¿Quién vota para hamburguesas? Corte Cirlón Corte New York Alguien aquí sabe aprender Tú ¿Quién sabe aprender? Hacer fútbol Tú deberías de saber Tú eres el hombre Dicen que con Doritos ¿Para el Condorito? No, con brazafás Con esa cosa Necesitamos comprar el gel Baja la brasa O sea, es que En Bolivia se llama brazafás Podemos intentarlo con Doritos Según TikTok Puedes prender un asador con Doritos ¿Con Doritos? Con Doritos ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasó? Siempre se dispara Siempre se va corriendo Con ella Ay, allá se fue sola Pío, pero ¿para dónde se fue? No sé Ay, allá anda, allá anda Mírenla, mírenla ¿Y eso qué tiene que ver con el asador? Es que es para mi pasto Hermana Oye, ¿y el carrito con la bolsa? Otro día venimos a hacer nuestro super Nunca podremos otro día Te mando a ti a venir a hacer el super Me dices Ay, no Entonces tengo que aprovechar estos momentos Esto va a ser de una barramiento A partir de esta semana Van a robarlo con el carrito Nadie lo está cuidando ¿Y el c***? En la zona de acampar Debe estar el gel para Para No sé Yo no sé nada de esas cosas De hombres Se nos perdió Se nos perdió que Andrés Se perdió Se fue a perder Yo no sé a dónde Pero se va a perder ¿Dónde estás? Aquí, aquí donde las Barbies ¿Las qué? ¿Por qué las Barbies? ¿Por qué ahí? Porque mira lo que encontré Tiene con iniciadora Prende fácil Como yo Ya entienden por qué Me dicen carboncito No me entienden Fosse también viene con iniciador Y fácil Me agarraste con las manos Por favor necesito que cada vez Que Connie y Candrés Agarren las manos Tomen foto Y los suban a sus historias Y hagan edits Así El amor es una magia ¿Qué están diciendo de mí? Tocan cámara Candrés Digamos paletas Ni siquiera se da cuenta Lleamos paletas Magnum Mini Mira esta Esta la clásica Güey Están las nuevas Hay de Hershey's Esta la de Moonlight No otra vez dulces ustedes Con eso lo vienen a criticarnos Que vamos a comer Ay se me rompió el patalo Bueno les estoy diciendo Ya tenemos las tortillas ¿Cuánta carne hay que llevar Juan Adolfo? La necesaria ¿Qué pasó Juan Adolfo? Que aquí hay un buen Ay bueno mames Todos Todos Ay se viernes No saqué los motiles Amo Que le deje de molestar Güey Me encanta Pero Esta carne es Deli ¿Qué quieren llevar picaña? ¿Qué es picaña? Yo no sé Es un corte de carne Es con la punta de ese Pero acá también se le dice Rip I En Argentina Esa punta de esa Que se le dice Rip I En Brasil se le dice picaña O sea es como una parte Rip I Ok a ver Es que hicimos una encuesta Hace ratito Y preguntamos Que quien quería hamburguesas Y vean lo que llevan Estos niños Las hamburguesas Yo quería hamburguesas Bueno Vienes sola Candres desde el principio Candres votó por hamburguesas Un anime A ver El tema con estos niños Es que son demasiado Desorganizados Entonces Ya me volvieron a dejar solo Aquí estoy yo Con el carro Y buscándolos Porque Ni perra idea De donde están Estoy escuchando Todo tu drama Estoy aquí No Me andan dejando solo Estoy aquí al lado Yo no te dejaría Vamos Más te vale No hay nada Opa si compremos Todo ya hecho Si No La tarta de chan Solo dejen a sus papás Como que papá Vamos papá Y el presallo Es tan oscuro Que que Y el juro Que el futuro Se presenta como Empezamos a cantar La canción Y empezó a llover Puta madre ¿Qué? Dana Paola es Tlaloc Dana Paola es Tlaloc Para que andan invocando Wey en serio empezó a llover Puta madre Dana Paola es Tlaloc wey Eso explica muchas cosas ¿Cómo les explico que Íbamos para una parrilla Y acaba de empezar a llover? ¿Les gustan al sartén? Baile con mi ex Y se sintió Como la primera vez No sé quién vive Las manos hacia abajo Y como los gorillas Ya estamos llegando ¿Qué se está peleando? Me dijo que Le dije veinte Y me caes muy bien Y me dice tú Mira pero cuando empiezo a vengar Cuando empiezo a vengar No quiero quejas Porque llevo soportando Que me molesten ocho meses Ocho meses no llevo molestándote Siete Porque el primero No te habían agarrado las canciones Wey está hermoso Wey Bienvenidos a los asadores Bebecitos Bienvenidos a los asadores Un comentario Y celebramos el cumpleaños de Conecky Oigan yo no sé Hacer esas cosas de hombre ¿Tú y yo? Un montón Nos tomamos fotos Sí así Como las bonitas Y ellos que Y ellos que hagan la carne Va aquí Y la ceniza va cayendo abajo Pero tiene que ir aquí Ya nos van a decir Donde ve el carbón O sea aquí ya agarras Ya prendes ¡Wow! Y ya es Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Nos tuvieron que ayudar Porque no le vamos a desgrar Se tiene que hacer brazo Con cuidado No lo vayas a tumbar O sea esto es delicadito O sea aquí podría ser Como cuando te besan Uy no Yo no sé que es eso Un tupedo pero Oye a Juan Y le tocó ser el hombre Del carbón Él se está encargando Ya de De poner todo a cocinar Esos son manos De un hombre Vean la técnica La técnica A ver ¿Quién lo hace mejor? A ver Mucha chispa ¿Qué suele ser así? La morra La morra La morra Acepto ¡Ay qué fuerte! Por poner matrimonio No era carnita asada normal No, era con anillo Los manos con otras manos Izquierda-derecha 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 No, pues este Me cayó Una braza el día de hoy vamos a hacer un changarrito quien quiera venir a comprar fórmese y en orden tú tienes el puesto de lavaloces esto no era parte del trato época no puedo comentar nada ante esa lógica fallaste estamos a punto de anunciar que nos vamos a ir a bolivia mucho lo queríamos estamos entre planes platicas mi familia de mis amigos y pero al final se dio tomamos la decisión y nos vamos a ir porque somos amigos no queremos mucho estás listo dale uno, dos, con mis dedos uno, dos, tres no se que vas a hacer voy a poner un poquito de color a este lugar que le hace un poco de falta wow traje literalmente el antro a la parrilla porque yo sabía que se nos iba a hacer de la noche, yo me los conozco no te sé que esto era almuerzo esto era un almuerzo que ahora es nada todavía, no está en la carne lista como van, como van, a ver, acompáñenme señores parrilleros, cuéntenos como se sienten con esto, ay que rico en este momento me siento muy feliz, siento que les voy a hacer la mejor arrachera de su vida wow yo te hice un volcán muchas veces por qué se besan, no coman enfrente de los pobres con un beso con un besándose enfrente del novio con él con él una, dos, tres ay con dedo a distancia ay joder beso de amigas beso de amigas beso de amigas beso de amigas ¿qué estás haciendo carito? estoy picando los pepinos pero por qué con música tan triste la Connie ¿quién tenía el celular? yo estoy comiendo un volcán que me hizo Juan ¿qué tal? ¿qué trata? ¿está rico? deli, le eché agua está rico calificación al chef mmm diez diez estrellas michelin jajaja yo me traía a Michmerlin Connie acaba de hacer de esta salsa se ve deliciosa aquí estamos en la producción de volcanes yo soy un volcán yo la verdad estoy muy orgulloso de mis amigos porque no tenía tanta esperanza y la verdad se la están rifando eso sí tengo que advertirles se come muchísimo pollo en bolivia más que carne polio emisiona pollo toda la pollería lo debo tú no vas a comer ninguna polla Pollo, 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 polla Pero por cada dos pollos es una polla Ay no Yo ya soy una mujer casada Estamos en medio de una emergencia y nos vinieron a ayudar porque se nos empezó a salir de control Así que hay que echarle una cerveza Wow Michi y yo dejamos de ser amigos en este momento ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le dije que Shakira era muy buena en su música Y me dijo, si me suena dos de Shakira, pero pues es que es muy vieja ¿Era qué? Me dijiste viejo Ok, voy a grabar mi reacción a la carne berlina A ver, cuéntanos que le pusiste a tu taco Le puse tortilla, guacamole, papita estripada y picaña ¿Puedes prepararte un taco? ¿Rico? Está deliciosa Se pasaron los chefs Y pues bueno Gente ya Este fue nuestro día Estamos cansados Acabamos de grabar este video que va a estar en el canal principal Muy crazy Comieron, muy crazy Comimos delicioso Un aplauso a Connie por la carne A Michi que encendí la cocina Cuarto Y Carito que nos dejó solos Y se escuchan Carito desde el baño Y por Carito que está sacando la comida Estamos jugando a las escondidas Son dos, tres por Carito que está en el baño atorada Un aplauso para Candrés y a mí que este día casi no peleamos Mentiros tampoco Bueno, chao, los amamos Bye Listo Maravillosa jugar Gracias Gracias.